Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Declaró Fernández? ¿No declaró? No, se abstuvo de prestar declaración y los abogados defensores, que finalmente fue asistido por el doctor Levingston y la doctora Belén Levingston, pidieron la prórroga y solicitaron el préstamo del expediente por 24 horas. Así que toda la novedad que hay. ¿La prórroga de cuánto es? La prórroga es de ocho días. Y bueno, la defensa tiene la posibilidad de hacer uso de toda la prórroga o cortarla con los vestidos convenientes. ¿Había algunas versiones que decían que se conocían entre las dos personas que conducían? No tengo... en el expediente no hay nada de eso. Así que si en definitiva alguien tiene algún conocimiento, está invitado a prestar declaración acá en el juzgado. ¿Ha podido tener acceso a otras pruebas, doctor? ¿Resultados de pericias? No, digamos, tengo lo mismo que tenía ayer, a la vez lo llamó indagatoria, no ha avanzado hasta que, bueno, darle la oportunidad de la defensa que ya participe en todo lo que se haga ahora. ¿En el peaje había cámaras de seguridad? En el peaje había cámaras de seguridad, o sea, hay cámaras del gobierno y hay cámaras del peaje también. Yo tengo fotografías y filmación, pero ninguna de esas capta el momento del exilio. Doctor, una lectora se comunicó con nuestro medio alegando que en 2013 este mismo hombre ya había tenido un antecedente con un hecho de tránsito con otra camioneta. ¿Tiene conocimiento de esto? No, 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 no. De todos modos solicitaremos todos los antecedentes al resto de los juzgados y veremos si hay algo judicializado. ¿Dónde está alojado él? Está alojado en la comisaría 34. ¿Ya le han dado el alta médica ya? Sí, sí, desde el día de ayer a la tarde está alojado en la comisaría 34.